A partir del inicio del carnaval, los poblanos y visitantes podrán admirar una exposición que logra fusionar dos de las artes más importantes de Puebla, la creación de piezas de talavera y el baile de carnaval protagonizado por los huehues de los barrios de la ciudad. En el Museo Interactivo de Casa de Talavera Celia se inauguró la exposición Danza de Huehues de los Barrios de Puebla, la talavera toma vida, en la sala José Luis Gutiérrez Herrera. En total, 15 personas lograron un conjunto de hermosas piezas de talavera, únicas e irrepetibles, con un valor incalculable. Estas obras se suman a otros trabajos que ha hecho el Taller de Casa de Talavera Celia por rescatar las tradiciones de Puebla. Los visitantes también pueden conocer la Casa de los Muñecos, una china poblana de dos metros de alto, así como la Virgen de la Inmaculada Concepción que es patrona de la Catedral de Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.